Cuando hablamos del COVID-19 a más de los sanitarios, siempre saben que apuntamos al punto de vista económico, al derecho que tiene la gente de trabajar. Este congelamiento aparente de la fase 3 de la cuarentena inteligente hace que muchos pierdan más todavía la esperanza. No sabemos si vamos a pasar a la fase 4, en donde ya todo va a estar habilitado. Y el sector de trabajadores de eventos se ve realmente muy perjudicado con esto. Detalles vamos a tener con la presidenta de esta asociación, quien es la señora Patricia Samaniego. Hola, doña Patricia, ¿cómo te va? Bienvenida a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un placer estar en tu programa. Igualmente, doña Patricia, tener aquí tu participación. Contame, ¿qué es lo que va a pasar con ustedes? Están ustedes en un congelamiento económico de actividades hace más de 100 días. ¿Cómo la están pasando? Y la verdad que nos estamos pasando muy bien. Nuestra situación, como siempre digo, es muy crítica. Más todavía que no tenemos ninguna ayuda, no tenemos tampoco un diálogo con el gobierno. Y estamos desesperados, ¿qué querés que te diga? Si hay más de 120 días sin trabajar, familias que mantener, cuentas que pagar, ¿cómo podríamos estar? Más que mal. Esa sería la respuesta. Imagino, doña Patricia, contame, ¿ustedes tuvieron algún tipo de ayuda por parte del gobierno? Acceso a créditos blandos, congelamiento de deudas. Nuestro pedido principal era una mesa de trabajo antes que nada, Marcelo, ¿verdad? Sí. Porque se supone que si vos querés resolver un problema, pues tenés que ir a la fuente y tenés que ir con las personas que están en ese problema, que somos nosotros los trabajadores de eventos. No tenemos acceso a créditos. Pedimos que nos den un congelamiento de deudas. ¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas si no tenemos trabajo? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestras familias si no tenemos trabajo? ¿Cómo vamos a reactivar nuestras actividades si es que nosotros no tenemos un protocolo, un inicio de fase? Nosotros no somos tenidos en cuenta. El sector de eventos no significa nada para el gobierno. Estamos totalmente abandonados. Nosotros estábamos pensando hacer una feria solidaria mañana en la plaza de Lambaré, en la plaza de la residente sobre Cacique Lambaré. Juntamos de 5.000, de 10.000, de 15.000 para poder comprar algo para vender. Resulta que no vamos a poder realizar esa actividad porque vigilancia sanitaria no autoriza. No sé qué te puedo decir, Marcelo. Estamos totalmente derrumbados, vaponeados. Cuando te llaman tus colegas y te dicen, compa, ¿qué podemos hacer? Mi familia no tiene hoy para comer. ¿Qué respuesta le darías? Si vos tampoco podés darle esa mano que él le está esperando de vos. Qué desesperante la situación. Doña Patricia, ¿cuántas familias directamente están afectadas en la situación? Y te digo también en medio de lágrimas. Es algo muy tocante lo que están viviendo. Aproximadamente 80.000 trabajadores de eventos somos en forma directa, indirectamente más de 1.200 personas. Podés tener en cuenta que en un evento no solamente está trabajando un organizador o un decorador. En un evento trabaja el decorador con el que le hace el entelado, trabaja el que sirve la comida, trabaja el mozo, viene el payaso, viene el globo loco, los alquileres. Somos un rubro que arrastramos muchas personas. En un evento mínimamente te puede trabajar entre 15 a 20 personas. Nosotros, nuestro trabajo es por día. Nosotros somos trabajadores de eventos. Nosotros no somos empresas grandes proveedoras de servicios de eventos, como son, por ejemplo, una persona que puede organizar un concierto, que gana millones. Nosotros ganamos por día. Nuestro pan de cada día depende del evento que realicemos. Pero no somos tenidos en cuenta. Hemos presentado notas a la SEM, hemos presentado notas al Ministerio de Trabajo, hemos presentado notas al Ministerio de Hacienda. No somos tenidos en cuenta para nada. Doña Patricia, ¿y esas notas en qué consistían? ¿Ustedes pedían una especie de apertura, establecer un protocolo? Pedimos una mesa de trabajo. Pedimos que se nos tenga en cuenta. Para resolver esto, Marcelo, tenemos que hacer una mesa de trabajo. Para que nosotros podamos exponer nuestras necesidades. ¿Cómo vas a querer resolver mi problema si vos no sabes qué es el problema que yo tengo? Y eso es lo que el gobierno tiene que hacer. Tiene que saber cuál es el problema que nosotros tenemos. ¿Y cuál es nuestro problema? Facturación cero. No lo recoy ni un guaraní. Ni rocar un janguá. No lo recoy, janguá. Ya lo recoy, janguá. No lo recoy, janguá. Así nomás es. Oí, ¿y más la gente iba a la rubro de eventos, pedoña? Oí, ¿y más la gente iba a la rubro de eventos, pedoña? Pero el gobierno no sabe que la gente tiene hambre. El gobierno no está enterado de eso. ¿Por qué? Porque ellos no saben las necesidades. ¿Por qué? Porque no hicieron una mesa de trabajo, no hicieron un diálogo con las partes interesadas. Las partes interesadas somos nosotros los trabajadores. Nosotros necesitamos reactivar, necesitamos trabajar. Tenemos el derecho al trabajo, un derecho que se nos está negando. Tenemos derecho a llevar el plato de comida a nuestra mesa todos los días. Un derecho que se nos está negando. Doña Patricia, incluso uno cuando entra en las redes sociales, hoy en día son tan comunes esas páginas de intercambio, de trueque y demás. Hasta pude ver varias veces que gente de tu rubro está prácticamente regalando sus elementos de trabajo y todo por la necesidad de decir, vender lo que tengo para poder comer. O sea, lo doloroso que es ver eso, Marcelo. Años, años de trabajo te lleva a comprar tus elementos, comprar tus telas, comprar tus sillas, comprar tus cubiertos que vas a alquilar. Años de trabajo, eso vos lo compras en el momento, vos lo trabajas, trabajas, vas juntando, vas haciendo préstamos para poder comprar eso. Y después tener que regalar o decir, bueno, te regalo, te doy esto a cambio de harina, a cambio de azúcar, a cambio de leche. Nosotros, por ejemplo, en nuestra asociación estamos insistiendo porque una dice, ¿quién le puede dar arroz a fulana? ¿Quién le puede dar harina a la otra compañera? ¿Quién le puede dar algo? Así estamos. ¿Cómo vamos a sobrevivir si es que no trabajamos? Nadie va a sobrevivir si no trabaja. Doña Patricia, y vos en lo personal, ¿cómo la pasaste en estos días? Contame, tuviste que reinventarte, hacer otra cosa, porque esto te obliga realmente a buscarle otra salida ante el olvido de las autoridades. Sí, todo el mundo te dice reactivate. Decime una cosa, ¿cómo vas a reactivarte sin capital? La más grande predisposición tenemos de reactivarlo. ¿Pero cómo reactivar sin capital? No podés. Todo necesita un dinero, necesita algo para que vos puedas empezar otro, otra cosa. Y como si vos no tenés para tu pan de cada día, vas a reactivar. Doña Patricia, nosotros esperamos que esta conversación llegue a donde realmente debe llegar, que es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, que alguien se interese por la situación de ustedes, y ojalá que haya una comunicación y haya una salida. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y más que desear. Yo te quiero decir algo, Marcelo, antes. Una molestia que tenemos en el rubro de ventos, por ejemplo, es que la semana pasada la SEL estuvo repartiendo víveres a nuestro rubro, específicamente al rubro de ventos. Pero esa ayuda, Marcelo, no llegó a todos, llegó a un sector, a un sector nada más, no necesariamente a todos. Entonces yo pienso que cuando uno quiere ayudar, tiene que ser para todos. Si el gobierno, si la SEL o sea el Ministerio que sea, va a dar una ayuda para un rubro, le tiene que alcanzar a todos, o por lo menos a los más necesitados. Y vimos gente que recibieron, que tampoco están demasiado necesitados, pero sin embargo recibieron ayuda. Nosotros somos en nuestra asociación un poquito más de 200 personas, 200 personas trabajadoras de ventos. Que no nos escuchan, no tenemos voz, no tenemos, nadie tiene un poquito de solidaridad de parte del gobierno hacia nosotros. Sí, Álvaro, doña Patricio. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, intentamos hacer esa feria, cosa que no resultó. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a darle a nuestra familia mañana? ¿Qué vamos a darle a esa gente que viene y te dice, compa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué respuesta yo le voy a dar? Qué incertidumbre realmente, doña Patricia. Y lamentamos mucho lo que ocurre con ustedes y ojalá que, reitero, este trabajo que hacemos pueda llegar a donde corresponde para que esa ayuda sea realmente total, una asistencia íntegra como corresponde. Un abrazo para vos, para toda la gente del rubro y mucha fuerza. Estamos en comunicación permanente, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Vamos a intentar en la otra semana hacer una manifestación para que nos puedan escuchar. Porque fuimos blandos, fuimos blandos en estos días, hubo muchísimas manifestaciones de otros sectores de eventos y nosotros tratamos de mantener las medidas sanitarias, pero creo que eso terminó. Ahora tendremos que salir también a las calles para que nos escuchen. Y bueno, doña Patricia, muchas gracias. También entonces la gente del rubro de eventos que está sufriendo bastante. Y también se suma esto, lo que decía ella, la falta de asistencia y prácticamente ya la rebeldía, ¿no? La consecuencia del hartazgo también se suma a lo que van a hacer la gente de las canchas de CPE Sintético que van a abrir sí o sí el día lunes. Así son las cosas de nuestro país.